Ya es mérito suficiente para agradecerle de por vida, porque sabemos lo importante que es el primer esfuerzo para abrir una lata. Después ya viene el resto, pero el primero para conseguir meter ahí la cuña es realmente complicado. Ricardo es doctor en Historia del Arte y es profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Y aunque hasta hace unos años su ámbito de investigación y de interés principal era básicamente el urbanismo y las remodelaciones de cascos históricos, veníamos hablando ahora a partir del liberalismo y todo lo que ha ido suponiendo ese diálogo entre urbanismo y arte en todo este periodo, por una vía estrictamente personal fue acercándose a este medio, al cómic, y acabó incorporándolo también a su trabajo universitario. Es autor de más de 40 publicaciones, ya digo, básicamente sobre Historia del Urbanismo y Protección del Patrimonio Histórico. Ha participado en alrededor de 20 proyectos de investigación, realizó estancias y pronunció relatorios y conferencias en universidades extranjeras, como el Laboratorio ACS de Arquitectura, Cultura y Sociedad del 1920 en la Escuela de Arquitectura de París-Villemont, y en la Facultad de Ciencias de la Ciencias de la Historia y la Cultura y el Instituto de Historia de Arte de la Freire Universitat de Berlín, y también en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México y en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el curso 2006-2007, digo, imparte esta materia de Historia del Cómic en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, y es, como os comenté, la única que en estos momentos se está impartiendo en todo el Estado. En su trabajo sobre la historia del cómic tiene ya publicaciones como Historia, Tradición y Memoria Judía en la novela gráfica 1976-2010 y El reflejo del vampiro en la viñeta, 75 años de presencias vampíricas en el cómic americano, 1935-2010. Yo creo que estas dos publicaciones dan también idea de lo fascinante que es este medio nuestro, ¿no? Es decir, tenemos por un lado ese estudio sobre Historia, Tradición y Memoria Judía en la novela gráfica, que suena realmente como un trabajo concienzudo, serio y muy encajable dentro de ese interés universitario, pero al mismo tiempo efectivamente tenemos el reflejo del vampiro en la viñeta, ¿no? La aparición de los vampiros en el cómic americano. Bueno, creo que Ricardo es la persona idónea para poder explicarnos también esa especie de esquizofrenia en la que el medio ha vivido desde su nacimiento, como medio de masas y como medio de expresión más, entre comillas, artístico. Y nada más, dejarle el subtiempo, que es quien tiene que hablar, y agradecerle una vez más la presencia en estas jornadas. Muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos. Lo primero que quisiera es agradecer al Consejo de la Cultura Galega por la invitación realizada en la participación en esta jornada de arte más narrativa gráfica, a su presidente, a Ramón Villares, y a los coordinadores del curso, que pertenecen a la Comisión de Arte, Medios Audiovisuales en época contemporánea, a Miguel Anso Plado y a Marisa Sobrino, y felicitarles por esta iniciativa que, sin duda, pues muestra, y es algo que vengo comprobando en los últimos años, el interés que, por el medio del cómic, existe dentro y fuera del ámbito universitario. La respuesta que ha tenido esta jornada así nos lo demuestra. Y la experiencia propia que tengo desde hace ya seis cursos, impartiendo la asignatura de Historia del Cómic, en la Facultad de Letras, en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, también me lo constata, la alta demanda que este tipo de materias tiene dentro del alumnado universitario, y que forma parte de una tendencia creciente de reconocimiento al medio que está habiendo a nivel internacional y nacional, tanto desde el punto de vista mediático como cultural y social, sobre el cómic, sobre la narración gráfica. Tengo un objetivo complicado, que es hacer una introducción histórica en una hora a la evolución que ya Miguel Anso no estaba comentando, sobre la evolución que ha tenido el cómic en su ya más de un siglo de existencia, desde un medio de masas hasta su inserción dentro de lo que sería la propuesta de alta cultura, de un desarrollo narrativo de una mayor densidad y superando lo que sería su trayectoria como medio de entretenimiento y evasión, que fue con el que nació Los orígenes del cómic y que ha estado dominando, ha estado muy presente, sigue estándolo también, pero ha estado siendo exclusivamente dominador de este medio durante al menos dos tercios de su desarrollo histórico. Para ello lo que voy a hacer es centrarme en el desarrollo del comio en Estados Unidos. Sería imposible, es muy difícil que lo consiga dentro del comio en Estados Unidos, pero sería imposible ampliarlo a otras escuelas. Pero aquello que voy a decir para Estados Unidos, por supuesto, se puede generalizar con algunas salvedades para otras escuelas, como puede ser la europea y, más concretamente, también la española. Dentro del desarrollo histórico del cómic existe una serie de dimensiones y de características que ha estado presente a lo largo de su historia. Una de ellas sería el carácter diegético, el carácter narrativo que ha tenido el cómic y que sigue manteniendo, por supuesto, desde su nacimiento. Presentar el cómic como un medio de narrar historias que parten de un relato de ficción, a veces basados en hechos reales o no, construyendo un simulacro de temporalidad a través de esa narración. Y, además, con un componente que es el de la utilización de un discurso donde se utiliza un lenguaje de carácter secuencial basado en la viñeta. Otro carácter, otra dimensión presente en el cómic es su carácter desinfectográfico. El cómic es un medio híbrido donde se están utilizando signos pertenecientes a lenguajes distintos. Básicamente, por un lado, el carácter visual que da el dibujo, como un signo de carácter icónico. Después, signos semánticos que son propios del cómic, aunque a veces trampase a otros medios. La utilización de elementos semánticos en lo que tiene que ver con símbolos cinéticos, por ejemplo, o de carácter emocional. Sería otra de las características presentes en el lenguaje del cómic. Y un tercero, que es el que nosotros vamos a ver que ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Y hoy día, pues podemos cuestionar o no esta dimensión del cómic, que es su desarrollo como medio de masas. Como medio vinculado desde sus orígenes a un tipo de lenguaje que tiene un carácter masivo, popular. De una industria de carácter de entretenimiento, evasiva, también de propaganda. De muchos de sus componentes y de sus narraciones. Pero que a lo largo de este ya más de siglo de historia de este medio, del medio del cómic. Ha ido evolucionando y ha ido incorporando, sin abandonar su carácter de medio masas. Ha ido incorporando otro tipo de creaciones que añaden otra dimensión no al cómic. Y que ha supuesto, en este caso, su alejamiento de ese carácter exclusivamente de entretenimiento, de carácter evasivo. Para incorporar propuestas mucho más ambiciosas desde el punto de vista narrativo. Una mayor densidad en cuanto al contenido y en cuanto a su desarrollo. Ahora iremos hablando de formatos dentro de la historia del cómic americano. Y que ha llevado al acercamiento del cómic a otros medios que tradicionalmente se han considerado como parte de la alta cultura. Y en ese sentido ha habido una evolución del cómic como arte popular a su inserción, a sus intentos de inserción. Y a un reconocimiento en ese sentido progresivo, donde todavía se está recorriendo un camino. Como parte de la alta cultura, pero ya desde los últimos años, y a través de la propuesta de autores como los que vamos a ver. Y otros pertenecientes a otras escuelas internacionales, el cómic ha ido adquiriendo esta dimensión. Aquí, en esta diapositiva de presentación, tenemos un número de autores. Se va haciendo, siguiendo el sentido de la aguja del reloj, lo que vamos viendo son autores que pertenecen a los orígenes de la historia del cómic. Y otros que pertenecientes ya a su edad de oro y hasta llegar a autores más contemporáneos. Esto es lo que pretendo hacer en la intervención. Para ello hay un gran número de imágenes. Y, en muchos casos, yo lo que voy a pretender es ir caracterizando cada uno de los periodos de historia del cómic, desde sus orígenes a la edad de oro, la edad de plata, y hasta llegar a esta dimensión más reciente del cómic como un medio ambicioso desde el punto de vista narrativo, que nace en el cómic underground y que ha tenido ese desarrollo en el cómic alternativo de las décadas de los años 80 y 90, hasta llegar a la propuesta actual, un término conflictivo, pero que ha llegado a triunfar y, sobre todo, ha tenido gran repercusión mediática y, en parte, explica el éxito que actualmente goza con este carácter mediático el cómic, que es el término de graphic novel, de novela gráfica, que es un término bastante ambiguo en su propia definición y con el que concluiremos mi intervención. Simplemente, aunque sea muy rápidamente, sí quiero mostrar rastreos que, a lo largo de la historia del arte, nos puede estar mostrando, no digo una relación directa con el cómic, ni siquiera una arqueología del cómic, pero sí propuestas que, dentro de la historia del arte, ya presentan algunas de las características que acabo de enunciar como propias del lenguaje del cómic. Ese carácter de lenguaje secuencial que está presente desde campos como la pintura, sobre todo cuando se desarrollan series, o relieves históricos, como estamos viendo aquí en el caso de la columna trajana, del foro trajano en los foros imperiales de Roma, capital del imperio. Ese carácter híbrido también que comentaba en relación con esa mezcla de lenguajes y signos pertenecientes a procedencias distintas, como son la verbal o la icónica, como podemos ver en este caso en el tapiz de Valle del siglo XI, el tapiz que narra el proceso de conquista por Guillermo el Conquistador de las islas británicas, por parte de los normandos en el siglo XI, o también dentro del propio arte medieval cristiano la incorporación de ese carácter híbrido en ilustraciones, como podemos ver aquí, el uso de filasterias, por ejemplo, que serían antecedentes lejanos de los bocadillos o globos que después van a aparecer en el lenguaje del cómic y que viene a dar ese carácter, lesipixtográfico que estaba mencionando anteriormente, de mezcla de dibujo, de componentes icónicos y de composición icónica también, con los propios del lenguaje verbal, y que podemos rastrear a lo largo de la historia del arte y de la ilustración de libros en época medieval, y ya sobre todo a partir de la invención de la implenta a partir del siglo XV, ya en época moderna. O también referencias de creadores, de artistas de prestigio como William Hogarth, que ya en el siglo XVIII, a través de una serie de grabados, que él denominó de manera genérica temas modernos y moralizantes, que realiza entre 1732 y 1754, aquí tienen una relación de ellos, desde la carrera de una prostituta o la vida de un libertino, algunos más conocidos como Aguiach a la moda, el casamiento a la moda o Industriosidad y Pereza, donde nos plantea algo que ya, en verdad, también lo teníamos en series pictóricas, pero este uso de un lenguaje secuencial basado en el uso de grabados, que contaba, narraban una historia que podía ir desde la vida de una prostituta, una chica que llega inmigrante al Londres del siglo XVIII, o la de un libertino, la vida también de un libertino en ese mismo contexto, del Londres del XVIII, a relatos también, siempre de tipo costumbrista, como podría ser aquello que tiene que ver con matrimonios a la moda o casamientos por intereses, que desarrolla en esta serie de seis grabados de 1745. Y así, algunos como Industria y Pereza, donde enfrenta a dos hermanos, uno que triunfa gracias a su trabajo y otro que cae la desgracia en la muerte, finalmente, a través de su vida de pereza, que Howard desarrolla a través de doce grabados. La aportación de la caricatura inglesa, que es fundamental, sobre todo para los orígenes del cómic, donde el dibujo es, sobre todo, básicamente un dibujo de caricatura basado en los primeros relatos cómicos que surge en la industria americana, y donde saca figuras como Thomas Rowlandson, que es una figura esencial en el desarrollo de esa caricatura del siglo XVIII. Y a través de algunas de sus obras, como Doctor Syntax, toda una serie de relatos, donde ya se va mezclando también en parte, aunque sobre todo visual, como pueden observar, tiene algunas didascalias a pie de texto, pero sobre todo es un relato de carácter visual. Las aleluyas francesas, por ejemplo, también españolas, como la de Pinal, que continúan ese uso de lenguaje híbrido entre texto a base de didascalias y de dibujo, narrando historias, estas, por ejemplo, de época de Napoleón, de comienzos del siglo XIX, serían también antecedentes del lenguaje del cómic. Y el origen del cómic, que siempre es un origen que convencionalmente es difícil situar, pero básicamente hay dos tendencias. Una es la europea, que sitúa en Rodolfo Teffer el origen del cómic, como las primeras narraciones donde ya podemos ir viendo las propuestas básicas del lenguaje del cómic, nos situaría ya en la Suiza, en la Europa y en completamente Suiza, él es de este origen, de origen suizo, de Teffer, en una serie de historias que él desarrolla entre los años 30 y 40 del siglo XIX. Son historias que, en principio, carecen de un elemento, que es el carácter industrial, que después íbamos a desarrollar en el cómic, de una producción seriada, porque él era docente, entre otras cosas, Rodolfo Teffer, aunque finalmente, animado por colegas y amistades, termina publicando estas historias que él inicialmente hace para sus alumnos, para un ámbito muy reducido, que es el del aula. Pero, finalmente, terminan pasando por la imprenta y publicándose una serie de libros, como Histoire de Messier-Jabot, por ejemplo, y otros muchos que vemos aquí. En ese sentido, Teffer, considerado padre del cómic europeo, también escribe una obra sobre fisonomía, un ensayo, donde también da algunas propuestas, textos que recojo aquí breves, que son interesantes en cuanto a esas primeras reflexiones, sobre lo que está siendo un lenguaje primejeño naciente en estos años previos a los mediados del siglo XIX. Teffer decía, por ejemplo, que lo que él hacía, que no tenía un nombre concreto todavía, se trata de un pequeño libro de naturaleza mixta, se compone de una serie de dibujos autografiados, cada uno de esos dibujos están acompañados de una o dos líneas de texto. Los dibujos sin texto, nos dice Teffer, no significarían gran cosa. Los textos y los dibujos no significarían nada. Está añadiendo sobre todo ese componente visual que va a dominar después al cómic. Hoy podríamos coincidir, podemos hacer en todo caso cómic sin texto, pero no podemos hacer cómic sin dibujo, sin el componente visual. Pero él destaca que ambas dimensiones son necesarias para el desarrollo de la narración. También él decía, en este ensayo de fisonomía de 1845, nos dice hacer literatura en estampas, que es como él la denomina, lo que hace, no ni significa constituirse en el obrero de una idea para salir del paso, no es poner al servicio de una fantasía exclusivamente grotesca, porque él está utilizando un dibujo derivado de la caricatura, un lápiz de naturaleza bufa. Tampoco se trata de desarrollar un proverbio o hacer un juego de palabras. Es inventar un drama real en el que todos los elementos coordinados con el dibujo dan como resultado un conjunto. Estas son algunas de las obras que imprime Rodolfo Teffer en estos mediados, en la década de los 30, sobre todo 40 del siglo XIX, donde vemos también ya la presencia del lenguaje secuencial, el uso ya de viñetas y la presencia de textos tipo didascalia. Todavía él no incorpora el uso de globos en sus narraciones, pero ya no encontramos lo que podría ser ese embrión, ese origen del cómic. Doctor, doctor Festi, por ejemplo, es alguno de los textos que realiza. La otra propuesta que deriva de la escuela americana de investigación sobre el cómic es que el origen del cómic se encuentra en Estados Unidos. Y tal como lo entendemos hoy, básicamente se centraría en su nacimiento, su génesis, verdaderamente en Estados Unidos y más concretamente en el Nueva York de muy finales, últimos años del siglo XIX. Porque ahí sí el cómic nace ya claramente como un medio de masas. Aquí estamos viendo a Joseph Pulitzer, que es conocido por todos, porque a partir de él se instituye los famosos premios Pulitzer. Y Joseph Pulitzer era un judío inmigrante, un judío húngaro, que se establece en Estados Unidos. Y su carrera profesional se va a desarrollar como editor de periódicos, especialmente en la ciudad de Nueva York. Él va a adquirir un periódico preexistente, que era el World, The New York World, y que empieza a dirigir, a ser su editor desde los años 80. Y toma una serie de iniciativas que están en la base de lo que después se va a conocer como prensa amarilla, un tipo de prensa basada en el uso de portadas sensacionalistas, con un cuerpo de letra grande, y que está no dirigido a un édite, sino al conjunto de la sociedad. Pues New York World, que era un periódico de una tirada limitada cuando él lo adquiere en los años 80 en Nueva York, pues en pocos años, en una década, pasará a convertirse en un periódico que diariamente vendía 600.000 ejemplares en la ciudad de Nueva York. Y entre la serie de iniciativas que lleva a cabo Pulitzer, una de ellas es introducir un suplemento dominical, el World Magazine, donde, como vemos, había un importante componente de ilustración, de componente visual, y después contenidos muy variados. Sobre todo contenidos de carácter científico, los que se recogían, de dar a conocer también ese mundo exótico, esa serie de territorios en gran parte desconocidos por la sociedad, y que a través de esta publicación empieza a difundirse en la prensa neoyorquina de finales del siglo XIX. Pero Pulitzer también terminará creando, en los finales de la década de los 80 y primeros 90, una publicación, un suplemento dominical, que inicialmente solamente tenía una página, que es The World Fight Outside, el lado cómico del mundo, donde tenemos el origen final del cómic, a través de una serie de publicaciones, que son las Sunday Spades, que era toda una serie de series que fueron apareciendo en los muy finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde se recogían los primeros cómics seriados por autores, muchos de ellos procedentes del campo de la ilustración, y que, gracias a los suculentos contratos que tenían, decidían pasar al medio del cómic. Y estas son series que tuvieron una gran afectación entre el público. Una parte de la venta, de esa elevación de las ventas del Word, está explicada por este tipo de series, que eran seguidas por toda la familia, desde los adultos a los niños, y donde nos encontramos por lo que serían las series germinales y los primeros autores del cómic. Ahí doy algunos datos sobre este tipo de publicaciones, que comienza con una página, como he dicho, pero después ya se incorpora un número mayor de ellas, cuatro, ocho páginas, y donde se recogían series. Normalmente cada autor tenía una página donde tenía una serie principal, y después tenía uno más topper, que eran series que inicialmente se situaban en la parte superior de la serie principal, y a veces, aunque se mantenía el término de top, también se recogía en la parte inferior de la página, y eran series de carácter realizadas a color, y que tuvieron, como digo, una gran difusión, y que explica en parte ese desarrollo que va a tener la propia industria periodística en Estados Unidos, con un público muy diverso. Estamos en una sociedad, en proceso de construcción, con muchos inmigrantes también. Y la serie en la que empieza a veces esa evolución hacia el lenguaje del cómic, primera, sería Hohans Alley, y sobre todo a partir de que, y esto explica una querella que se va a dar dentro de la prensa escrita neoyorquina, cuando la serie ya pasa a denominarse The Yellow Kid, que es una serie creada por Outcow entre 1895 y 1898. Digo que nos muestra también la querella que vive el mundo periodístico americano, porque a Joseph Pulitzer se va a sumar otro magnate de la prensa que es Willis Randolph Hearst, que todos conocemos, sobre todo por la presentación que de su vida hace en una adaptación cinematográfica Oson Welles, en Ciudadano Kane, donde Willis Randolph Hearst entra a competir con Pulitzer y utiliza sus propios medios, en cuanto al desarrollo de esos grandes titulares sensacionalistas, pero también en la creación de un suplemento dominical de carácter humorístico, donde el cómic va a tener gran presencia, que es American Humorist. Y a partir de ahí, normalmente lo que hará Willis Randolph Hearst es comprar, mejorando sus contratos, a la plantilla de dibujantes que tenía Pulitzer, y a partir de ahí se crea una pugna que normalmente se resuelve con decisiones salomónicas en juicios que se celebran en Nueva York de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y normalmente esos juicios llevan a que el dibujante pueda desarrollar su obra, su creación, el personaje, la serie que ha creado en los periódicos de Hearst, pero cambiando el título, y mientras que Pulitzer, en el periódico de Pulitzer, en el Word, se mantenga la serie con un nuevo dibujante y con el título originario. A veces ocurrirá lo contrario, que Pulitzer contraataca también y contrata a algunos de los dibujantes de Pulitzer. Pero el Journal, el New York Journal de Hearst y el Word de Pulitzer se convierte en los dos grandes periódicos de gran tirada, donde se van a recoger las principales series de los orígenes del cómic. Habrá más periódicos, pero bueno, esencialmente esto. Y ahí, en el paso de esta serie de Hogan's Alley, que era una serie que mostraba los Alley, los callejones de Nueva York, de los barrios inmigrantes, de donde aparece un personaje que es Yellow Peak, que cuando la serie de Hogan's Alley pasa a ser publicada en el American Humorist de Willard Randolph Herr, pues verdaderamente ahí es cuando observamos, en ilustraciones como ven aquí, vemos ese origen del cómic. Porque anteriormente, en el Word de Pulitzer, en verdad eran grandes ilustraciones, que ocupaban buena parte de una página, pero no hay lenguaje secuencial, solamente hay una gran ilustración donde aparece toda una serie de niños, que son niños que viven en los callejones, con propuestas de carácter cómico, es como la experiencia de Gran Bodeville del mundo, de este mundo de la inmigración, pero que es un trasunto también cómico de la propia sociedad americana y neoyorquina, y es a partir de una iniciativa y por fomento del propio William Randolph Herr, cuando adquiere mayor importancia este personaje, que era un personaje constante en Hogan's Alley, Jeu Lukey, el niño amarillo, y empezamos a ver este desarrollo ya de un lenguaje secuencial, e incluso la incorporación de los globos, como podemos ver en imágenes. Y a partir de este Yellow Kid, el número de series es creciente ya en los finales del siglo XIX y comienzo XX. No me voy a detener en ellas, no hay tiempo para ello, pero sí mostrar series como Café Llama del Kid, que va a tener esa misma querella entre Pulitzer y Herr, en la lucha por los derechos de publicación, obra de Rudolf Dix, o series como Happy Hooligan de Freddie Van Oeper, que sería un antecedente, por ejemplo, del charlor del mundo del cine mudo, en cuanto a la presentación de un personaje vagabundo, con características y tipo de gafs parecidos a lo que vamos a encontrar, muy similares a lo que vamos a encontrar en el cine mudo, o grandes obras de los orígenes del cómic, como es la de Winson McKay, a través de series como The Drew, The Raven and Fiat, de 1904-1911, o sobre todo The Little Nemo, Ineslaverland, una de las grandes creaciones, sobre todo de las primeras grandes aportaciones visuales en la construcción de la página en estos orígenes del cómic. Una serie que tuvo gran afectación popular, quizá no triunfara tanto como las otras que hemos visto, pero que nos muestra también una gran ambición en el desarrollo de las primeras propuestas del lenguaje secuencial y sobre todo la composición de páginas del cómic. Aquí tenemos algunas de las páginas de The Little Nemo. O la serie de George Harriman, Classic Cat, que esta sí era una serie en nota de una aceptación masiva, sino que sería una serie mucho más restringida. Aquí cuesta decir que esta serie formara parte de los medios de masa, sí en la publicación, porque aparecía en la presa escrita, pero no tuvo la difusión que tuvo otras grandes series de la época. Pero sí una propuesta artística, narrativa, de gran densidad, donde los autores presentes pueden encontrar sus antecedentes primigenios. Otra serie de gran aceptación, como Brigham and Fathers, de John Malmany. Bueno, no me detengo en desarrollar el contenido, la sinosis de cada una de estas series, pero sí me estaba hablando de series que tienen como personajes principales a niños, a familia, a Family Street, a Bot Street, a Gar Street, a Animal Street, también una serie de contenidos que en todo caso, en la mayor parte de estas series siempre tenían contenido cómico. Salvo quizá el Little Nemo, que era una serie más onírica, de un mundo de los sueños, de este niño, que siempre que se iba a dormir, pues empezaba a soñar con este mundo que era Slaverland, donde él va a realizar todo un viaje iniciático y de maduración en torno a Rey Morfeo y a su hija, donde le lleva a descubrir una geografía onírica de gran interés narrativo y visual. También se suma la Daily Street, que serían las tiras diarias, un poco después, una década después, en 1907, con series como Matt y Jeff, donde ya aparece también la continuidad a través de la tira diaria, es un fomento a las ventas, conseguir las peripecias de personajes como este Matt y Jeff, que se dedicaban a la puesta en las carreras de caballos y donde sigue todavía este componente. Y ahí tenemos el relato que acabo de hacer de las primeras series de contenido cómico en el cómic. También empiezan a aparecer ya en los primeros años del siglo XX los syndicates, la agencia de distribuidoras pertenecientes a los propios periódicos, por ejemplo, los periódicos de Willard Randolph Herr, que explica ese desarrollo de medio de masas que va a adquirir el cómic, porque son series que se venden a otros periódicos, se empiezan a difundir por todo Estados Unidos y las grandes series pueden ser publicadas en decenas e incluso centenares de periódicos y llegar a un gran número de lectores, decenas de millones de lectores que hacen de estos personajes que hemos visto, la mayor parte de ellos, personajes icónicos de la cultura visual contemporánea en sus momentos iniciales y personajes que algunos de ellos incluso han pervivido en el tiempo y siguen estando activos en su publicación. Un segundo momento destacado, pero de continuidad del lenguaje del cómic que es del medio del cómic como arte de masas, se produce dentro del mismo formato que es la prensa escrita a partir del Club Bursati que vive en Nueva York, la Bolsa de Nueva York, en el Jueves Negro del 24 de octubre de 1929. En ese momento se instala lógicamente la cultura americana, una cultura evasiva, una cultura que va a tener una gran repercusión en el medio del cómic porque va a significar la ampliación de los géneros del cómic, pasar de ese medio limitado basado a series humorísticas a una diversidad, a un espectro de géneros mucho más amplio y donde hay una influencia muy clara que es la de los Palma de Asís. Esta literatura popular hecho con pulpa, con pulpa de madera, revistas narrativas donde el componente visual se limitaba a las portadas, portadas en color muy llamativas y a ilustraciones interiores pero donde el peso era el del literario, pero que van a tener una gran influencia en el cómic dentro de ese desarrollo del cómic como cultura evasiva y que llevará a la apreciación de géneros, géneros distintos que unas veces miran hacia culturas exóticas, geografías exóticas contemporáneas con series como Tarzán de los monos que además es una traslación de un relato del barro como sabrán ustedes y que va a ser dibujado a partir de 1929 en una tira diaria la primera novela de Tarzán de los monos va a ser adaptada en una tira diaria por Hal Foster y ya a partir de 1931 Foster va a desarrollar una página, una Sandy Page, una página dominical a color completa en la prensa americana y este caso significa la introducción de un nuevo género pero también de un nuevo dibujo superar también el dibujo exclusivamente de caricatura que había dominado al cómic en sus orígenes e incorporar un dibujo más académico más realista en la representación en la presentación de este medio Foster abandonará a Tarzán de los monos porque es una serie que lo que hace es adaptar textos literarios y es lo que ambiciona en todo caso es guionizar sus propios cómics sus propias páginas dominicales y creará una segunda serie ya a partir de 1937 que es Príncipe Valiente y que es una serie ya ha vuelto Hartford en 1992 es una serie que hoy se mantiene activa con otros dibujantes y que nos muestra este desarrollo del cómic a través de este dibujo académico realista de composiciones de páginas como vemos a partir de este ejemplo donde el tamaño de la viñeta cambia bastante y donde se hace una utilización sobre todo también de la didascalia en cuanto al uso del componente de signos verbales en el cómic paralelamente aparecen series también en el mismo 1929 cuando aparece Tarzán de los monos aparece otra serie que nos da otra dimensión que es la evasión al futuro la ciencia ficción que estaba por ejemplo también en los relatos se traslada al medio del cómic y lo hace también a través de un relato que es de Barroyes en el siglo XXV donde en este caso nos encontramos con un piloto de la Primera Guerra Mundial que tiene un accidente queda en un estado digamos de invernación y cuando despierta se encuentra en una América dominada por ese peligro amarillo ese peligro oriental y se va a dedicar con una serie de resistentes a luchar contra ese poder que domina la América del siglo XXV una serie que añade que su interés principal además de mostrarnos todo este imaginario de naves espaciales armas que va a caracterizar al cómic o al cine en cuanto al desarrollo de la ciencia ficción pues sobre todo esta aportación de un nuevo género que hasta entonces no había tenido desarrollo en el cómic y que se introduce con gran fuerza por ejemplo en series como Fras Gordon donde Alex Raymond que es seguidor digamos en cierta manera del lenguaje que había incorporado el dibujo academicista que había incorporado Hal Foster en su obra y que es una de las grandes aportaciones también de siempre en series bien dominicales en páginas dominicales y muchas de ellas también tuvieron su traslación a las tiras diarias Alex Raymond por tanto es otro de los grandes autores de esta incorporación de nuevos géneros al medio del cómic en la prensa escrita en la América de la Gran Depresión en ese periodo donde el cómic juega ese componente fundamental como cultura evasiva él explora mucho también la composición de página y la lectura de Fras Gordon nos va mostrando esos cambios en la composición de página en diseños distintos de 3x3 2x2 donde las viñetas se hacen más grandes después vuelven a disminuir dentro del cómic o series también que suponen una cierta evasión pero una evasión en la propia sociedad americana lo que pasa quizás digamos un presente que no es el real digamos idealizado donde por ejemplo algo que es cotidiano que es leer en los periódicos la presencia de la mafia como hay un mundo corrupto de jueces de policía pues aparece un detective que es Dick Tracy que sabe combatir que combate a la mafia con sus mismos medios con la violencia con la dureza que ejerce la propia mafia y en ese sentido es un presente idealizado porque raramente corresponde con el mundo corrupto que nos podemos encontrar en ciudades como Chicago o el propio Nueva York entonces ahí surge otro icono de la prensa escrita del cómic de la prensa escrita como es Dick Tracy que es una serie que se mantiene también activa en esos años en que la prensa escrita está dando está produciendo series de gran interés y de gran seguimiento entre el público ¿no? un seguimiento que buena parte de la sociedad americana lee estas series diariamente a través de las tiras diarias o en los domingos a veces los sábados también ¿no? en las páginas los suplementos dominicales paralelamente va a surgir también otro formato del cómic que es el comic book va a aparecer en los años 30 y el comic book lo que viene a aportar es ya un tipo de formato donde nos encontramos con series que ya no están publicadas en la prensa escrita sino que están publicadas en formato cuyos contenidos son exclusivamente de series de cómic empieza a ser primero un formato recopilatorio lo mismo que se está publicando en la prensa pues tiempo después a veces años después se recoge toda esa serie de páginas dominicales y se hace un comic book recopilatorio de las series que hemos visto y otras muchas que no hemos mencionado en un formato más popular frente al gran tamaño que tenía Tabroide y demás que Tabroide que tenía las series dominicales pues es un formato mucho más pequeño de 26 por 17 centímetros normalmente entre 28 y 32 páginas en cuanto a su publicación y en principio solamente tiene este carácter meramente recopilatorio como les digo en los primeros años 30 desde que aparecen algunos comic books como los que estamos viendo aquí pero rápidamente a partir de 1935 empezamos a ver iniciativas como la de Malcolm Willard Nicholson que es iniciar publicaciones de estos comic books con series nuevas series novedosas series que empiezan a realizar normalmente dibujantes jóvenes no son las grandes estrellas que están trabajando en la prensa escrita sino dibujantes jóvenes que empiezan a producir series ya directamente para este nuevo mercado un mercado que además ya no tiene su difusión en la prensa pero sí en el espacio donde se vende la prensa en los kioscos fundamentalmente también en tiendas pero fundamentalmente en kioscos y rápidamente tiene una gran exactación el comic book como formato que compite con las publicaciones en presa y empieza Malcolm Willard Nicholson funda lo que sería la pre-DC lo que se llamaba la National Alien Publication que nace en 1935 en el año 2010 DC celebraba los 75 años de su nacimiento y aquí en publicaciones como New Fan o Fan Comic estarían las primeras series series que muchas de ellas corresponde ese carácter de evasión de evasión al futuro evasión histórica como hemos visto en Príncipe Valiente o evasión en culturas exóticas como las que hemos visto por ejemplo en Tarzán algunas series cómicas pero sobre todo series de acción y de aventuras esas nuevas series que se habían sumado en este tiempo que era el de la Gran Depresión y entre las series de iniciativas que se lleve a cabo dentro de la National se encuentra un comic book que es Detective Comics que sobre todo es un género de detective negro como hemos visto en Dick Tracy de género negro y aquí empieza a publicarse series que tiene como protagonistas detectives policías que luchan contra los villanos contra la mafia contra el poder amarillo también como vemos en esta primera portada y en Detective Comics que terminaría dando nombre a las iniciales de DC con el tiempo pues empieza a aparecer este tipo de contenidos pero paralelamente empieza a aparecer debido a la gran demanda que tiene el comic book empieza a aparecer otros comic book y aparece el género que el comic ha aportado como novedad que nace dentro del propio comic que es el género de superhéroes en un comic book de la National de la que será DC aparece el primer superhéroe el comic book Asian Comic se publica el primer número en junio de 1938 y en su primera portada tenemos a Superman obra de Jerry Siegel y Joe Suster Jerry Siegel y Joe Suster eran dos jóvenes de Cleveland de origen judío Jerry Siegel va a ser el guionista Joe Suster va a ser el dibujante y que llevaban varios años desde cinco años atrás en 1933 intentando situar su personaje dentro de las tiras diarias de la prensa americana pero sistemáticamente su propuesta era rechazada nadie comprendía lo que era esta propuesta de un superhéroe incluso el presidente de la National también cuando ve estas portadas de Superman en Action Comic pues obliga a retirar no la serie dentro del contenido del comic book donde estaba Superman y había otras series que ocupaban normalmente unas cuatro seis siete ocho páginas pero sí de su portada porque era algo que no comprendía este personaje lanzando un coche como vemos pero las ventas masivas que va a tener Superman que alcanzará aproximadamente en su desarrollo hasta el millón de ejemplares mensuales los comic books eran publicaciones normalmente mensuales a veces bimensuales pues obligará a dar un paso atrás y a que Superman en el número siete regrese a las portadas porque cuando se preguntaba en los kioscos intentaban explicar este número de ejemplares que vendía a Action Comic todo el mundo lo que señalaba era el personaje de Superman y a partir de entonces el triunfo de un género que está ligado sobre todo a autores de origen judío esta es una novela de Michael Chabon que recibió el premio Pulitzer de 2001 en la categoría de ficción una obra del año 2000 que es Las asombrosas aventuras de Cavalier y Cray que después dará origen a la aparición en el cómic en el cómic de hace unos años hubo un comic book que se llamaba El escapista que es el cómic que crean los protagonistas de esta novela de Chabon de Cavalier y Cray Cavalier y Cray son una especie de trasunto de los autores del cómic de tal manera Cavalier era el guionista como era Jerry Sieger y Cray era el dibujante pero ahí también podemos poner a Joey Seymour a Jack Kirby a Jack Kirby por ejemplo que eran también autores judíos y el género de superhéroes nace y aquí es como se relata en la novela de Chabon nace ligado a autores judíos Batman es de Bob Kane y de Jerry Sieger guionista Bill Finger y Bob Kane dibujante que crean el héroe el superhéroe bueno en este caso héroe que va a competir con Superman en la propia revista en los propios comic books de DC también y el origen es similar en este caso pues si volvemos a Superman por ejemplo su nombre Karel significa voz de Dios tiene un origen judío la propia llegada de Superman a la tierra pues tiene remuneraciones de carácter bíblico esa nave espacial que la podemos comparar con el propio Moisés abandonado en las aguas del Nilo y toda una serie de referencias que el propio Michael el Chavo nos da por ejemplo la figura del golem que también ese protector de la sociedad pues el superhéroe y el golem lo podemos asimilar y así es como nace esta aportación del género de superhéroes dentro del cómic donde hay autores también fundamentales también de origen judío como Will Eisner que hace otra propuesta esencial de un detective privado que es de Spirit que es además sobre todo el interés suyo está en las grandes aportaciones que al lenguaje visual del cómic experimentaciones innovaciones que va incorporando en esta serie Will Eisner desde las propuestas de sus portadas donde juega con un metalenguaje juega con las propias como vemos con la propia grafía de The Spirit como vemos aquí en este Spirit golpeando este personaje y derriba las propias letras del nombre a la propia composición de página y propuestas que son grandes hallazgos visuales que cuando Spirit es conocido en los años 70 por una generación de nuevos autores pues ven en Will Eisner pues su antecedente en cuanto a la exploración en el lenguaje del cómic esta vinculación entre autores judíos y cómic incluso ha llevado a una exposición que se celebró en los museos judíos de París Asterdamm y Berlín que tuvo distintos nombres como este de aquí Superman y Golem por ejemplo que se celebró también en Frankfurt y donde nos muestra esta estrecha vinculación entre autores judíos sobre todo en la llamada edad de oro que es la edad del comic book entre su aparición en los años 30 y sobre todo con la aparición de Superman en el año 37 y hasta mediados de los 50 el género de superhéroes es un género que en los años de la segunda guerra mundial triunfa claramente porque es un medio también de basivo y de propaganda tenemos por ejemplo a Joey Simo y a Jack Kirby que crea a Capitán América pues hay portadas de Capitán América por ejemplo enfrentándose al propio Adolf Hitler golpeándole y donde incentiva la propia participación de América dentro de la segunda guerra mundial en el bando aliado pero después de la segunda guerra mundial el género de superhéroes decae y se introducen géneros que hasta entonces había tenido poca exploración en el comic en general y en el comic book en particular como el género de terror a través de una infinidad de editoriales yo destaco aquí pero no es la única que aporta este género del terror pero también explora la ciencia ficción el western todo en la serie el comic periodístico también psicológico también dentro del lenguaje del comic y ¿se ha dejado de oír? ¿se oye bien? sí vale y aquí tenemos algunas de estas portadas pero estas fueron series como la del terror que tuvieron una gran aceptación dentro del comic americano aquí pongo algunos datos ¿no? 50 millones de comic books se vendían mensualmente en Estados Unidos esto nos muestra al comic como el gran medio de masas en ese momento la cultura americana ¿no? compitiendo claramente por ejemplo con el cine ¿no? el 40% de la población americana mayor de 8 años leía comic el 60% de esos lectores eran adultos ¿no? aparte de los niños que podemos ver aquí ¿no? era todo el conjunto de la sociedad americana desde padres a niños ¿no? toda la familia era lector asidua de comic y aquí tenemos por ejemplo algunos datos ¿no? de cuáles eran las series los géneros que más triunfaban ¿no? también tenemos a las editoriales el western romacen el crimen el horror el género bélico ¿no? que también se aporta en esos años el funny animals ¿no? por supuesto el humor y el género de superhéroes fijamos que por ejemplo en 1952 estaba bastante abajo ¿no? la ciencia ficción son algunos el género de aventura exótico ¿no? la hungra ¿no? también estaría entre ellos y ahí tenemos las cifras de las editoriales ALDAS que es la pre-Marvel ¿no? la Marvel de los años 40 la National que era DC estaban a la cabeza pero había un gran número de editoriales y un gran número de cabeceras de cómic de decenas y centenares de cómic que se producían en aquellos años en la industria del cómic americano hasta que llegó en 1954 una publicación que se llamaba La seducción del inocente donde Freddy de Berzhan que era un psicólogo proceder de origen alemán que se instala en Estados Unidos viene a poner el dedo en la acusación en el medio del cómic y en este caso del cómic book como un medio nocivo en la educación del niño ¿no? para el tratamiento que se hace en el medio del cómic es un medio que lleva a la violencia en el niño y viene a justificar la violencia existente la delincuencia juvenil existente en aquellos años en la sociedad americana a través de la perniciosa o influencia que ejerce el cómic sobre el niño y esto lleva finalmente a una investigación por un subcomité del senado americano una especie digamos de caza de brujas similar a la que se da en el mundo cinematográfico en el cómic y al propio tema de la industria del cómic que lleva a la aprobación de un código de autocensura que es el cómic code authority que a partir de ese momento todo cómic que quisiera tener salida en el mercado que quisiera ser vendido en los kioscos tenía que llevar ese sello en su portada eso supone el final de EC porque su presidente su editor Will Gaines se opone a este código y esto supone su marginación y el cierre y la cancelación de sus comic books salvo la revista MAC es una revista humorística que continúa y a partir de ahí toda una serie de temas prohibidos censurados como el terror por ejemplo y representaciones de asesinatos de crimen de violencia dentro del comic book que supone el fin de la edad de oro y un periodo de crisis hasta que en los años 60 pues aparecen nuevos comic books por esa adla que mencionaba la pre-Marvel donde Stan Lee como editor y acompañado de dibujantes que ya venían trabajando en la edad de oro en el género de superhéroes y que había dibujado a Capitán América como es Jack Kirby relanzan el género de superhéroes que había entrado en crisis después de la segunda guerra mundial con todo el universo Marvel que no me voy a detener a hablar pero que aquí tenemos a sus principales superhéroes desde los cuatro fantásticos al increíble Hulk a Spiderman a Thor al hombre de hierro a los vengadores a X-Man que la mayor parte de ellos son dibujados por el propio Jack Kirby este es un momento nuevo de relanzamiento del comic book la llamada edad de plata que dura desde 1961 hasta 1970 aproximadamente que supone la reactivación del comic book pero paralelamente a la vez que está reactivándose el género de superhéroes en el comic book con buenas ventas Marvel vendía de muchos de sus comic books en aquel momento 300.000 ejemplares en cambio hoy es una industria en decadencia porque se ha trasladado más a otros medios audiovisuales como el cine y los comic books hoy de Marvel ninguno llega a los 100.000 ejemplares de venta con lo que no encontramos una paradoja que esa industria de medios de masa está dejando de serla y en cambio voy a proponer que lo que ha nacido como un espíritu minoritario como es un comic alternativo cada vez está teniendo una mayor aceptación mediática y por el público con lo que se están cambiando los papeles y a partir de los años 60 tenemos el desarrollo fuera del comic de lo que llamamos el mainstream de las grandes editoriales como DC o la propia Marvel empieza a aparecer autores que busca un lenguaje más libre que no esté censurado por ese código que debía llevar los comic books y donde puedan tratarse temas que hasta entonces no habían tenido tratamiento o presencia dentro del medio del comic temas que están relacionados con la contracultura desde la aparición de la generación BIT en los años 40 y 50 pues empieza a introducirse temas como temas costumbristas la aparición de temas como el sexo como las drogas dentro del lenguaje de la contracultura la crítica social empieza a trasladarse desde la literatura BIT y sus derivados o de revistas publicaciones que empiezan a aparecer de carácter de glow contracultural empieza también a tener su traslación al lenguaje del cómic aquí tenemos algunas de las revistas contraculturales americanas que se publican en ciudades como Nueva York o San Francisco Jarro Stahl Head de San Francisco por ejemplo que empiezan a introducir además de artículos literarios de opinión empieza a introducir también series de cómic y ya en los finales de los años 60 incluso empiezan a aparecer revistas cuyo contenido el 100% del contenido son series de cómic underground y ahí aparecen autores como Robert Clown o como Clay Wilson Gilbert Shelton Rick Griffith Visto Moscoso Spain Rodríguez que durante los finales de los años 60 y la primera mitad de los 70 del 68 al 75 básicamente pues suponen una renovación del cómic americano una renovación en cuanto a los géneros al tratamiento de temas que ellos realizan con gran libertad en su creación y que se explica además por el medio de publicación de edición que sigue son muchas veces o autoediciones o son ediciones de editoriales pequeñas editoriales de amigos personales editores que están dentro del mundo también underground de la contracultura y donde estos autores pues encuentran una gran libertad y generalmente unos circuitos minoritarios son publicaciones que no se venden en los kioscos son publicaciones que normalmente se venden en tiendas ligadas a la propia contracultura y a partir de ahí se ponen las bases de lo que va a ser el desarrollo contemporáneo del cómic esta libertad creativa la búsqueda de canales alternativos para la edición y venta del cómic va a después a ser fundamental en el desarrollo del cómic más contemporáneo Robert Clown es el nombre fundamental que ha quedado ligado a la industria de este cómic con la creación de revistas como ZAP que hay también otras pero fundamentalmente ZAP donde aparecen sus personajes principales Gato Fritz o Mr. Natural como grandes iconos también de la contracultura y del mundo del Flower Power del mundo del hippie del San Francisco de los años de finales de los años 60 y estos son los otros autores que hemos mencionado Robert Clown además es también interesante porque empieza a introducir además de estos personajes otros personajes también a él como propio personaje empieza a hacer páginas como estas que vemos donde el propio Clown se autorretrata donde hace series donde él pasa a ser protagonista nos habla de sus opiniones de sus neuras de sus inclinaciones y empieza a surgir también una corriente que ha sido mayoritaria en el cómic contemporáneo como es la autobiográfica que en verdad también podemos vincular a un autor que afortunadamente se acaba de traducir esta obra el mercado español suele ser un mercado bastante activo en la traslación en poco mayor tiempo pero no demasiado de las series americanas como de las europeas tenemos en ese sentido una industria que después se podrá hablar en todo caso que suele hacer buenas traslaciones pero en el caso de esta obra que es de Justin Green Rinky Brown Conoce a la Virgen María que es una obra que sería el antecedente del cómic autoconfesional actual con ese componente autobiográfico pues era una obra que estaba inédita en el mercado español no estaba traducida hasta que la cúpula la ha traducido hace escasamente meses y es una obra que inaugura este componente autobiográfico en el cómic que deriva del componente underground y que incorpora de manera clara el cómic alternativo de los años 80 y 90 en ese sentido también empieza a aparecer autores como Harvey Peckard que es judío como también los autores de superhéroes que hemos hablado que introduce esta dimensión autobiográfica con un componente que es el slice of life que es como podríamos traducir como fragmentos de vida trozos de vida si conocen la serie Dester si la han visto en Dester el barco la embarcación de Dester se llama así con un componente muy irónico porque Dester es un forense y es un asesino en serie que trocea a sus víctimas que son asesinos en serie a su vez le llama así a su embarcación fragmentos trozos de vida en este caso de cuerpos humanos y Harvey Peckard la gran aportación es que va a seguir a otros autores contemporáneos es que nos relata su propia vida y Harvey Peckard es un personaje común es un personaje además con problemáticas de tipo obsesivo compulsivo como el propio Justy Green y nos relata su vida su vida diaria él es un funcionario que trabaja en el archivo de un hospital de Kriveland de la ciudad donde había vivido y trabajado y creado Superman Jerry Siege y Joe Schuster y es un antihéroe lo más alejado del superhéroe es una persona común que nos habla de su día a día la relación con sus compañeros de trabajo sus relaciones sentimentales y a partir de 1975 sobre todo el contacto con Robert Crane que vive unos años en Cribbela trabaja en una industria de tarjetas postales de felicitación postal pues entra en contacto con los autores del cómic underground no podemos considerar que sea un autor de cómic underground es alguien que está ahí a medio camino entre los autores del cómic underground y lo que es el género contemporáneo del cómic y nos aporta una serie muy irónica en su título que es American Express que se hizo popular en los Estados Unidos y sobre todo a través de su adaptación cinematográfica que se lleva a cabo si no más recuerdo en el año 2003 en esos años 70 empieza a surgir toda una serie de industrias independientes que combaten o quieren competir con las grandes editoriales del mainstream con DC con Marvel pero son industrias muchas de ellas que la vemos ahí Eclipse Comics editoriales The Comics The Host que al final lo que hicieron no es crear un camino alternativo lo que hicieron fue crear editoriales pero que intentaba competir con los mismos géneros que tenía el mainstream básicamente con el género de superhéroes pero paralelamente en esos años 70 empieza a haber iniciativas que se supone un claro alejamiento del mainstream y la apertura de lo que hoy denominamos el cómic alternativo que se desarrolla en los años 80 y 90 autores como Art Spiegelman que era un autor en origen underground pues empieza con su mujer con François Mouly que era francesa que venía de realizar una estancia de arquitectura en Nueva York se plantea Spiegelman estaba un poco escaldado de haber llevado a cabo alguna iniciativa anterior la revista Arcade pero se plantea y Mouly anima en ese caso a Spiegelman a crear una revista que ellos van a plantear ya como no una revista dedicada a un mundo a un mundo de masa como medio de masa sino una revista que por su formato formato grande de lujo de etapas duras y por sus contenidos tiene un claro carácter minoritario Spiegelman prefería llegar a un público minoritario pero poder desarrollar un cómic de mayor ambición narrativa de mayor experimentación gráfica y así nace la revista Raud que se va a convertir en una revista esencial en el desarrollo del cómic de los años 80 y ahí se incorporan nuevos autores autores que han sido fundamentales en el cómic americano y lo siguen siendo en el presente autores que hoy están en torno a los 50 años y que en aquellos momentos eran autores de unos 20 y poco de años 20 y tantos años como Charles Vance como Beck Cachor como Gary Panter Chris Ware que hoy son figuras esenciales del cómic americano y además recuperaron series del origen del cómic recuperaron a McKay a Hérriman e incorporaron autores internacionales como Tardí como Muñoz y Sampallo como los españoles de Mark Cach y Martín japoneses como Suge en los contenidos de esta revista Ares Piegma ha sido alguien esencial en el desarrollo de esa mayor densidad en el cómic y lo que ha sido finalmente lo que se ha denominado la novela gráfica a través de una creación que es Maus que es el cómic que ha tenido hasta el presente el único premio Pulitzer en el año 1992 él empieza a desarrollar una serie que yo creo que es suficientemente conocida y que yo no tengo tiempo para desarrollar pero la que juega en dos niveles lo que es el horror de los campos de concentración a través de sus padres de Vladeck y Anya Spiegelman y por otro lado las conversaciones y las relaciones que tiene él con su padre su madre se ha suicidado unos años antes el propio Spiegelman había estado en un psiquiátrico meses antes porque había una presencia ausencia en la familia que era la del hermano muerto que había muerto durante el horror del holocausto Ricky y él se veía como el suprente de ese hermano y esto había supuesto una relación bastante dramática dentro del seno familiar que termina con el suicidio de la madre y Maus por un lado es un ajuste de cuentas y un intento de compresión de la propia figura del padre que es un personaje cicatero egoísta como se presenta en Maus y esta es una serie que después de algún pequeño relato de cuatro páginas que publica en otra revista Spiegelman finalmente se publica en Routh entonces en principio es una serie una serie que se publica en una revista pero después es recopilada como suelen ser las primeras novelas gráficas las primeras novelas gráficas normalmente eran recopilaciones o de comic book o de otros formatos que podían tener doce números se publicaban durante un año o seis y finalmente salía ya en un formato recopilatorio ahora veremos que la novela gráfica para terminar pues atendido ya con el paso del tiempo a otras cuestiones Spiegelman ha seguido trabajando de manera intermitente en el medio trabajó como ilustrador para New York pero volvió con el horror del 11S volvió a publicar si la sombra de las torres estas ataúdes mortorios que vemos aquí que son las torres gemelas de Nueva York en la portada del libro que es un ajuste de cuentas desde su propio punto de vista de lo que supone el 11S y un ajuste de cuentas con la administración americana de George Bush nadie quería publicarlo en Estados Unidos primero aparece en un periódico alemán y después aparecen otros periódicos europeos y finalmente se publica en una revista judía que cuando él lleva este relato él dice esto no es judío dice sí pero tú sí eres judío y por tanto te lo vamos a publicar y esto es una de las últimas aportaciones en Raúl pues colabora Gary Panter que es un autor que en España no ha tenido apenas traducción se conoce mal Gary Panter en España pero que con un dibujo feísta sí tiene una gran aceptación y abre una línea de dibujo feísta dentro del cómic contemporáneo pero muy expresivo autores como Charles Vance de las que tenemos aquí algunas obras como Agujero Negro la última que ha publicado una especie de psicodélico que es tóxico que es una obra de este mismo año bueno publicada en España en 2011 y en Estados Unidos en 2010 empieza a surgir otras revistas Robert Crown una revista más satírica más transgresora a la vez que Raúl Robert Crown ve que esa revista es lo que pretende es una revista de alta cultura de prestigio del cómic como cómic de grandesidad narrativa y él hace una propuesta más gamberra más transgresora que es esta revista que es Weirdo que también se desarrolla durante los años 80 y paralelamente surge otro elemento clave en el desarrollo del cómic contemporáneo en la aparición de una editorial independiente que es Fantagraphic donde publican y siguen publicando algunos de los principales autores del cómic americano es una revista que surge con una propuesta de una revista de crítica de reseña del cómic de estudio de investigación del cómic la traslación al cómic de lo que serían revistas como Caillars de Cinema la revista francesa trasladada al mundo del cómic con una propuesta intelectual investigadora del mundo del cómic pero que amplió rápidamente pocos años después a una editorial alternativa ya no independiente solamente es independiente del mainstream pero además aporta nuevos géneros nuevos tratamientos al cómic que la convierte verdaderamente en una tendencia alternativa y ahí pues han publicado autores esenciales como los hermanos Hernández Peter Bage Daniel Klaw que son fundamentales en el desarrollo como digo del cómic americano desde los años 80 hasta ahora por ejemplo de Fantagraphic aparece una revista inicialmente no tiene formato cómic book muchas de las iniciativas que se van a publicar en los años 80 siguen el formato cómic book el formato del mainstream de la industria del cómic pero utilizando normalmente en blanco y negro como diferenciador frente al color que se utiliza en el cómic book del mainstream y la primera iniciativa que publica es una revista de autoedición de unos hermanos hermanos Hernández de origen mexicano autores que viven en la costa oeste americana que es Law & Rocker donde durante los años 80 han venido desarrollando una serie de grandes sagas están Beto Hernández Jaime Hernández han venido desarrollando lo que son series Río con grandes personajes como puede ser de Luba o Locas que es creada por Jaime Hernández y donde nos encontramos propuestas narrativas siguiendo más o menos un formato comic book pero bastante ambiciosas en su narración o Peter Beige que había colaborado en Weirdo con Robert Clown pues crea su propio comic book dentro de Fantagraphic que es una traslación del mismo en parte tiene algún componente autobiográfico con series como Mundo Idiota o Odio que nos viene a presentar la cultura americana y la sociedad juvenil de la América de la segunda mitad de los años 80 y años 90 o Daniel Clown que es un autor muy fértil que en español tenemos traducida bastante de sus obras donde empieza a crear también su propia serie y de esta manera en los años 80 y 90 nos empezamos a encontrar series como esta como Aigual Bola 8 donde cada autor desarrolla normalmente mensualmente sus propias series y vemos que paulatinamente además de comic book donde recogen series distintas hay una tendencia a dedicar de manera exclusiva durante varios meses alguno de estos comic book a una serie única que con el paso del tiempo una vez finalizada si le han dedicado tres números seis números ocho diez números terminan recopilando en un tomo único lo que va a ser ya el concepto de novel graphic de novela gráfica pero novela gráfica surge en verdad como series lo que pasa que en el pensamiento del autor ya está planteado como o en principio como una idea de partida que debe dar lugar a un tratamiento que al final se desarrolla durante doscientas trescientas páginas el número de páginas que sea y un guión unitario no tengo tiempo pero aquí tenemos a Daniel Kloh con alguna de sus series también está publicada por la cúpula en España la mayor parte de los autores alternativos sobre todo han tenido publicación por la editorial la cúpula en España pero también por el propio Daniel Kloh por Rando House Mondadori lo que nos está hablando también ese creciente interés de editoriales literarias de tradición literaria por publicar cómic por publicar narrativa gráfica y eso es producto de una demanda de un público que demanda este tipo de publicaciones voy ya muy rápido porque ya estoy agotado la hora pero quiero mostrar también a algunos otros autores que fueron apareciendo en los años primeros 90 como Chris Ware que es un autor fundamental con una gran riqueza en la construcción de la composición de páginas un autor hoy referencial dentro del mundo del cómic a través de su propia publicación que es Alte Novelty de Alte Novelty Library que él pues trabaja cada cómic con un formato distinto con tapa dura y donde ha ido desarrollando series que algunas de ellas estas son algunas de las composiciones de páginas de Chris Ware que es un autor que ha renovado en época actual el lenguaje del cómic y alguna de sus series se ha ido recopilando como Jimmy Carrigan el chico más listo del mundo que no habla de tres generaciones en Chicago desde la exposición universal colombina de 1893 al momento presente el momento en que él crea esta obra y con algún componente también autobiográfico la relación con su padre un padre ausente también como ocurre con Jimmy Carrigan y a partir de ahí ha ido surgiendo otras editoriales independientes algunas de gran prestigio también como la canadiense en este caso es una editorial canadiense Brown and Quarterly donde le ha aparecido también siguiendo inicialmente ese formato del comic book de autor han ido apareciendo publicaciones de autores que hoy son referencia dentro del cómic en este caso podemos decir norteamericano como autores como Joey Sacco Joe Ma Adrián Tomín que rápidamente muestro que han ido explorando y desarrollando los géneros más activos hoy dentro del cómic contemporáneo a través de publicaciones de tipo comic book como en el caso de Jimmy Carr en el caso de Chester Brown que es claramente autorreferenciada autobiográfico también alguna aproximación a género histórico como Luis Riel ahora sea el último que se ha publicado en el pasado pagando por ello donde nos cuesta sus propias relaciones por ejemplo con el seso después de experiencias decepcionantes en sus relaciones amorosas una vía de escape que él explora autores como Seth que en este caso añade un componente nostálgico en el cómic solamente hay que mirar también como él viste nos da una imagen de un autor más enlazado con el mundo que nos presenta que suele ser los Estados Unidos de los años 40-50 en muchas de sus series que publica en Palooka Bill que es su comic book y después esas publicaciones seriadas pues terminan dando lugar a novelas gráficas La vida es buena si no te rindes Ventilador de Skly que no ha terminado y esto nos muestra también la crisis que a partir del año 2000 vive los comic book porque estos autores tienden a abandonar los comic book y plantear ya directamente la elaboración de novelas gráficas que no son previamente seriadas sino que aparecen ya directamente en formato comic book George Sprott que es un presentador televisivo que nos hace esa ambientación en los años 40-50 Joe Matt que también juega con el género autobiográfico sus experiencias propias trasladadas al mundo del comic que como digo ese comic costumbrista pero sobre todo autobiográfico se ha convertido en un género predominante en el comic americano y también en el comic europeo en estos últimos años Andrea Domingo sería otra de las referencias a través de Austin Nerve de su publicación para drama Carverling muchas de ellas empiezan siendo autoseriadas Juliette Doucet también es otra autora fundamental en el desarrollo de esta serie Joe Sacco que aporta otro género que es el comic periodismo desde un punto de vista de periodismo moderno de periodismo subjetivo él aparece como personaje y lo que hace es visitar los grandes conflictos el conflicto de Palestina el conflicto de los Balcanes y darnos su versión personal a través de esta tendencia también creciente en el comic actual que es el comic periodismo paralelamente ya concluyendo el comic book también el mainstream también ha hecho una renovación a través de autores como Alan Moore fundamental en el desarrollo del comic de los años 80-60 y ha ido apareciendo sellos como Vértigo que recoge un tratamiento para un lector adulto pero todavía con componentes sobre todo de series de evasión de acción manteniendo el espíritu tradicional mainstream pero con una visión mucho más como digo más madura en el tratamiento de series como las que estamos viendo aquí que son series que siguen que sí se siguen publicando en formato comic book y después se recopilan algunas de ellas son publicadas por editoriales dependientes la serie de Walking Dead que ahora está la segunda temporada pues nace por ejemplo por DMZ por ITW perdón a una de estas series independientes Watchman supone una renovación del género del superhéroe desde un punto de vista de postmoderno de deconstrucción del género intentando acercar el género de superhéroes a un lector adulto o Frank Miller con el regreso del señor de la noche y para concluir la novela gráfica aparece ya tiene sus precedentes en Will Eisner Will Eisner cuando retorna al comic después de un periodo de trabajar en la industria tiene un espíritu empresarial y se dedica a hacer comic abandona el personaje de Speedy en 1952 antes de que aparezca la censura en el comic y empieza a trabajar para la industria militar empieza a hacer comic también de carácter didáctico de carácter publicitario para empresas pero debido a la recuperación de su nombre por los autores underground a la reedición de Speedy quiere regresar decide regresar al comic y plantea una nueva no es una terminación que fuera nueva pero sí que él va a relanzar que es el concepto de novel graphic hacer novelas que él plantea para un público adulto ese público que leía de niño y que demanda un tipo de narración más adulta y más ambiciosa y empieza a publicar obras como Contrato con Dios donde él sobre todo recupera referencias de la memoria algunas veces autobiográficas y si no de memoria histórica del Bronx de neoyorquino de los años 20-30 de la Gran Depresión en los Ténemas en los grandes edificios y él empieza a realizar toda una serie de relatos melodramáticos que son la base de la actual novela gráfica también es otro elemento esencial en el desarrollo de la novela gráfica aquí recojo algunas de las ideas de lo que yo entiendo por novela gráfica es nueva tendencia que aleja al comic de sus valores tradicionales como medio de masas exclusivamente destinado al consumo masivo y al entretenimiento dirigir a un lector adulto busca situar al comic entre las narrativas cultas lo que se refleja en una mayor ambición narrativa tanto en la extensión de la obra como en los géneros número de páginas crecientes respecto a lo que hemos visto en los suplementos dominicales en el comic book de los 24 32 páginas de un comic book 40, 80, 100 200 hasta obras que alcanza y supera las 600 páginas entonces es un gran desarrollo narrativo y que la novela gráfica no es un formato ni es un género los formatos y géneros de la novela gráfica son muy diversos pero en todo caso se han abordado estos géneros que hemos ido abriendo de género costumbrista desarrollo del autobiográfico géneros como el de la novela gráfica perdón del comic periodismo que hemos ido citando y que ha abierto una renovación del comic book como elemento esencial de la cultura actual que ha llevado ese reconocimiento mediático cultural y social para terminar algunos autores actuales Craig Zonso es de los primeros autores que se desarrolló de la novela gráfica sobre todo ya en esta primera década que hemos vivido del siglo XXI pues por ejemplo Blanques es una obra de 582 páginas donde muestra un esfuerzo narrativo relaciones sentimentales la que se desarrolla en obras como esta Alison Bessler que por ejemplo nos muestra en Fanjón una familia tragicómica pues nos revela sus propias inclinaciones lésbicas pero a la vez descubre la de su padre homosexual también entonces la tragedia interna dentro de la familia como objeto de tratamiento en el mundo del comic de ese comic dramático con versiones cómicas Obrigo sin fondo por ejemplo de Dan Shaw pues sería también un ejemplo de novela gráfica actual o autores como Jeffy Brown que desde el comic autobiográfico nos muestra sus propias experiencias sentimentales y que con un dibujo muy feísta como el que vemos pero ha tenido una gran afectación y lleva ya como vemos un amplio número de novelas gráficas publicadas a lo largo de los últimos años Ben Cachor sería un autor también fundamental en el desarrollo del comic actual sobre todo desde presencias un autor que ha estado estudiando en esa publicación que hacía referencia a Miguel Anso sobre autores judíos contemporáneos que también resulta de gran atractivo Peter Kapper también desde ese componente autobiográfico Jane Star no me paro solamente lo menciono porque ya no debo continuar pero sin mostrar algunos autores actuales que trabajan este es por ejemplo un proyecto ambicioso de Jason Luthers por ejemplo Berlín el Berlín de la República de Weimar que va a dar lugar al ascenso del nazismo en los años 20 él lo está trabajando en tres novelas que al final sumará 500 y pico páginas la primera ciudad de piedras y ciudad de humo que ha estado publicado por Asty Berry le está trabajando el tercer volumen como ese proyecto de un cómic histórico que es otro de las tendencias actuales del cómic o el cómic biográfico también personajes como Houdini por ejemplo o el cómic periodístico a través de Guy de Lis por ejemplo también a la vez que yo he saco también visitando regímenes totalitarios por ejemplo su experiencia o por último autores underground que utilizan ahora la novela gráfica como medio de publicación lo que muestra la consolidación de esta tendencia en esta década King Deitch por ejemplo que era un autor underground o por ejemplo una obra que acaba de salir el mes pasado publicada por Asty Berry que es de Joyce Farmer una diosa especial donde ella narra su experiencia con su padre y la mujer de este un proceso de deterioro durante la vejez sus intentos a veces frustrados por en todo caso la relación con la vejez a través de sus padres una obra sentimental emotiva y de una autora que ya ha superado los 70 años y que vuelve al cómic y lo hace a través de esta propuesta que es la novela gráfica que como término para concluir pues quizás muestra algún prejuicio del propio cómic utilizar el término novela que hace referencia a otro medio a un medio narrativo pero que si no habla de esa densidad narrativa de ese interés del cómic y lo dejo ya porque creo que es suficiente además me parece que ya había llegado a la última parte de las imágenes muchas gracias muchas gracias en una hora y cuarto me he pasado 15 minutos pido disculpas pero he conseguido creo que por lo menos mostrar aunque sea de una manera apresurada esa evolución del lenguaje del cómic que después del medio del cómic en todo caso después se puede desarrollar en el edificio desde luego no podemos pedir más eh fa si bueno como acostuma a suceder y mos ya descabalados entón cinco minutiños para airearnos intentemos ser por lo noso propio ben rigurosos cinco minutos e continuamos coa seguinte ponencia de Antonio Altarriba de acordo de agora genial muchas gracias ha tenido que ser un poco apresurado para poner alguna clave a mi gente por año en el principio me tocó especialmente porque cuando ingresé en la academia me lo que hace un poco apresurado